Me quieren agitar, me incitan a gritar, son como una roca, palabras no me tocan, Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día me sube y no va a terminar, ya nadie hace daño. Música Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Música Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, Música Y siempre brillarán, y yo te amaré, te amaré por siempre. Música Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Música 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 Música